Salom a todos Es un gusto estar aquí en su comunidad tan bonita con ustedes en esta hora para poder enseñar un poco de palabra de Hashem Sé que todos han hecho un esfuerzo, valoro muchísimo y creo que el hermano Kenner más todavía que todos ustedes han hecho un tiempo para poder tener tiempo de escudriñamiento de la Biblia y crecer siempre en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua Comenzamos en la parasha a leer sobre las historias de Abraham, Abraham Avinum Todo el pueblo judío leyó la parasha Lek Leja, que significa vete para ti, ¿verdad? Es la parasha que va desde Génesis 12 a Génesis 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17 capítulos Es una de las parashot más largas y vemos todas las historias abrahámicas ahí Y en este Shabbat que viene vamos a ver la otra parasha donde se habla muchísimo de Abraham, la parasha Bayera donde vemos la que da la destrucción de Sodoma y Gomorra Y es un tema muy apasionante, Abraham, Abraham sale casi de la nada Noé tiene una presentación muy bonita en la Torah, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo Noé es presentado en la Torah? Con todas las pompas Es Noak, un varón justo, perfecto o íntegro, como se traduce Tamim En sus generaciones caminó con Dios Noé Es una presentación muy bonita El único personaje que tiene una presentación quizás más bonita o igual de bonita es Job Si ustedes leen Job 1.1, ahí verán la presentación que la Biblia, el escritor inspirado le hace a Job Job se describe en los siguientes términos Voy a leerlo si quieren ir conmigo ahí Job 1.1 dice Es decir, cuatro adjetivos muy bonitos, ¿verdad? Se dice que es perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal Noé y Job, sin ser judíos, de hecho Son las dos personas que tienen la descripción más grande en la Torah Ni Moisés, ni Abraham tienen esa descripción Curioso, ¿verdad? De hecho, de Abraham no se nos dice nada Solo de repente Abraham sale y Hashem le da un mandato ¿Cuál es ese mandato? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Él llega casi sin presentación Noé empieza con un título muy bonito Ish Sadik Ahora, al final de la parasha Noah Al final de la historia de Noé Noé termina con un título no tan bonito El problema es que en las versiones castellanas No se ve muy bien Si ustedes van conmigo a Génesis 9 Génesis 9, 20 La versión Reina Valera dice Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña ¿Verdad? El pasaje en castellano pareciera no tener ninguna complejidad Noé empezó a labrar la tierra y plantó una viña Eso es todo lo que dice Ahora, el problema es que en hebreo no dice así En hebreo el pasaje es todo un reto para los traductores Literalmente el hebreo dice así Y Noak Un varón de la tierra comenzó ¿Comenzó a qué? No se sabe, el hebreo no dice que comenzó Simplemente dice Y Noak Un hombre de la tierra comenzó Y plantó una viña Es decir ¿Qué comenzó Noak? El texto no lo dice Aparte de eso Noak es descrito como Hombre terrenal Hombre de la tierra Curioso ¿Verdad? Es decir Al inicio de la historia de Noak Él empieza siendo Ish-sadik Un varón justo Al final de su historia Pareciera como que Noé ha descendido espiritualmente Ahora es descrito como Ish-hadamá Hombre de la tierra Y luego sabemos la historia ¿Verdad? Él se emborracha en la tienda Muy probablemente en la tienda de su esposa Porque en hebreo la palabra Su tienda Puede ser leído como Su tienda en femenino El problema es que en español Nosotros decimos su tienda Pero el su no tiene género ¿Verdad? Puede ser su de él O su de ella En hebreo no Así como en inglés En inglés es His o her ¿Verdad? Si es his es de él Si es her es de ella Y todos sabemos como Noak termina Termina borracho Maldiciendo de hecho a Kenan Y todos sabemos como termina la historia de Noak Curiosamente Abraham no tiene nombre Tiene un nombre Tiene un nombre No un título así como Como Noé No tiene el Ish-sadik Betamim Bedorotab Y todo eso Abraham aparentemente Sale sin presentación Es como que el nombre de Abraham O como el título de Abraham Va a ser dado En lo que vamos a leer La grandeza de Abraham No viene en un título No viene en querer engrandecer su nombre ¿Cuál fue el pecado de la torre de Babel? Si ustedes leen la narración de la torre de Babel Es una narración extraña ¿Verdad? Ahí fue donde la humanidad empezó Ahí es donde todos los idiomas se dividieron ¿Verdad? La humanidad antes hablaba ¿Qué dice la Biblia en Génesis 11? Un solo idioma Y luego el Eterno confundió los idiomas Y los rovinos dicen que fueron 70 idiomas Conforme al número de las naciones 70 idiomas Imagínense que eso hubiera pasado hoy Hoy en día Supongan que eso pasa hoy La humanidad entera habla un solo idioma Tienen un proyecto de hacer una gran torre Y de repente algo sobrenatural pasa Y toda la humanidad se divide en 70 naciones ¿Cuántas páginas creen que la Torá Que los periódicos de Colombia Le dieran ese acontecimiento? ¿Qué acontecimiento ha sido un acontecimiento Bien famoso aquí en Colombia últimamente? El proceso de paz El proceso de paz Bien, el proceso de paz Entre el gobierno, el presidente Santos Y la FARC, ¿verdad? ¿Cuántas páginas han dedicado los periódicos a eso? ¡Uh! Me van a decir ustedes Increíble, ¿verdad? Y las que faltan, ¿verdad? Porque todavía falta Falta Entonces, cuando dentro de 50 años Cuando de 50 años Ustedes estén un poco más centrados en edad Van a leer Van a ver libros enteros Que sus nietos van a leer Sobre el proceso de pacificación ¿Verdad? Muy probablemente ¿Saben cuánto le dedica la Torá A la Torre de Abel? Nueve versos Nueve versos Es decir Algo que fue Increíblemente importante En la historia del mundo La Torá dedica Nueve versos Y eso es una narración extraña Pareciera que no hay ningún pecado ¿Cuál es el pecado de hacer una torre? No hay ningún pecado, ¿verdad? De hecho, el Eterno pareciera Decir que no hay ningún pecado en eso El problema es el sentir Que hay detrás de eso Hagámonos un nombre Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron Hagámonos para nosotros un nombre Es decir Construir en aras del ego En aras de mí ¿Cómo se llama eso? Se llama narcisismo En memoria de Narciso Una leyenda Que dice que él era tan bonito Que se quedó viendo en el agua ¿Saben la leyenda? Narciso era un hombre Que se quedó viendo en el agua Y decía ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren que no hay que andarse viendo mucho en el espejo No sean como él Y de repente Por andarse viendo mucho en el espejo Se hundió Y entonces de ahí viene la palabra Narcisismo Que es amarse demasiado uno mismo ¿Verdad? No pensar en los demás Y vivir la vida Como que si yo Soy el centro del mundo El centro del universo Como que todos los días El sol sale de alrededor de mí Y yo soy el tapón del océano ¿Verdad? El océano no se va solo por mí Y ese es el problema de la torre de Babel El narcisismo institucionalizado Y el eterno ve Que si eso sigue Nada les va a hacer desistir De llegar a ser una generación del diluvio ¿Verdad? La generación del diluvio 2.0 Y el eterno ha prometido No volver a destruir la tierra Entonces ¿Qué hace? En lugar de destruirlos Confunde su lengua El celo de hacerse un nombre De ser importante Oí a John Maxwell decir Que todo ser humano Tiene un pequeño letrero Que dice Hazme sentir importante Y en un sentido No es malo Todos somos seres Quedados a la imagen del eterno Y necesitamos ser amados Ser queridos Eso está muy bien El problema es Cuando eso significa Amarme a mí mismo En desmedro de los demás Y Abraham es lo contrario a eso Abraham es precisamente Lo contrario A lo sucedido en la torre de Babel Él ni siquiera tiene un título En la torre Solo se dice que salió Y la pequeña introducción a Abraham Es una introducción un poco rara De genealogías ¿Verdad? Y no sé quién Engendró a no sé quién Y este engendró a Terak Y Terak engendró a él Y Abraham no tenía esposa Pero Abraham y Nahor Tomaron para sí esposas Y Abraham tomó a Sarai Sarai era estéril Y luego salieron para Aram Y Terak murió Esa es toda la introducción que Abraham Cuando Si ustedes se preguntan ¿Por qué Abraham fue elegido? La Torah ¿El libro de Génesis da esa respuesta? No, no da la respuesta Es decir No hay ninguna introducción de Y Abraham era un hombre justo En sus generaciones Y por eso el Eterno lo escogió Es como que abruptamente Abraham sale Y es como que el Eterno Estuviera diciéndonos Con ese silencio Ya verán por qué escogí a este hombre ¿Quieren ver por qué escogí a este hombre? Lean lo que viene Y empezamos a ver Lo que podemos llamar Como los rasgos abrahámicos Los rasgos abrahámicos Son muy importantes para nosotros Ya que la Biblia Nos llama como A todo creyente en Yeshua Hijos de Hijos de Noé No, ¿verdad? Sino hijos de qué Hijos de Abraham, ¿verdad? No solamente No meramente hijos de Noag Sino hijos de Abraham Según la promesa Y Sara Es nuestra qué Nuestra madre Primera de Pedro 3 Dice Como Sara Obedecía a Abraham En todo Siendo sumisa De la cual Vosotras habéis llegado A ser hijas Dice La primera carta de Pedro También Pablo en Gálatas Dice que Sara Que representa La Jerusalén de arriba Es que Nuestra madre Los apóstoles Nunca dijeron Que Miriam María La madre del Mesías Era la madre De todo creyente Sino Sara Y entonces La historia de Abraham Y Sara Es muy importante Porque nosotros somos Hijos espirituales De ellos Y Abraham Es particularmente Especial en varias cosas Y voy a empezar A hablar Hoy Hoy en la noche Quizás El Shabbat también De los rasgos De Abraham Los rasgos Que deben de Caracterizar A todo hijo De Abraham Y el primero Es No lo vemos Muy bien En una lectura Rápida De la Torah Pero cuando nos detenemos A pensar Si Abraham Era alguien Guiado por el Eterno Noten que Abraham Se lanzó A una empresa Que parecía Una locura Le aparece un Dios Una noche Y le dice Vete de tu tierra A la tierra Que qué Es decir El Eterno Le dijo Vete de esta tierra ¿A dónde señor? Yo te digo después Es decir No le dijo A dónde se iba a ir Y Abraham Recibe la palabra En Génesis 12 Vete a la tierra Que yo te mostraré Es decir Abraham recorrió Kilómetros Kilómetros Sin saber A dónde iba Eso dice El escritor de Hebreos ¿Verdad? Imagínense hermanas Que mañana Su esposo Le diga Vieja ¿Cómo se le dice? Vieja aquí es ofensivo ¿Verdad? Mi amor ¿O cómo? Pero de cariño ¿Cómo se dice? Mi amor ¿Qué más? Mi vida Bien Mi vida nos vamos Nos vamos Vamos a dejar todo ¿Y a dónde vamos mi vida? No sé Yo te digo después Cuando Dios me diga ¿Cuántas se van con su esposo hermanos? El nombre del amor El nombre del amor Bueno Los colombianos son muy amorosos Allá en El Salvador Yo hago esa pregunta Y todas las hermanas Se ponen a reír Dicen No hombre Mi loca Me voy Si no me dan Si no me dan Coordenadas claras Yo no me voy ¿Verdad? Y muchas veces Así somos En nuestra vida Con el Eterno Si no vemos La cosa clara Como decimos por allá No nos vamos Y Abraham Fue guiado por Dios De manera increíble Él tuvo que salir Sin saber Todos los detalles El camino de la fe Yo digo Que es algo así Miren Es conocer el que Tener una idea Del por qué Y desconocer casi totalmente El cómo Si quieren anótelo Saber el qué Tener una idea Del por qué Y conocer casi totalmente El cómo El cómo es prerrogativa De Dios Él va a ver Cómo hace las cosas Él va a ver Cómo se las ingenia Para llevarte Al destino Que Él te ha traído Y Él Algunas veces No podemos tenerlo Todo claro Y el problema Es que si nos quedamos Quietos Toda la vida No vamos a hacer nada ¿Cómo fue que el Jordán Se abrió? Porque los sacerdotes Se mojaron los pies ¿Verdad? Josué le dijo Vamos a cargar el arca Y cuando el agua Llegue a los pies De los sacerdotes El Jordán se va a abrir Moisés dijo Tranquilos Esperad y ved La salvación Que el Eterno Vuestro Dios les da Pero El Eterno dijo ¿Qué? Dile a los hijos de Israel ¿Qué qué? Que marchen Es decir El mar estaba ahí Y ellos empezaron A marchar ¿Se pueden imaginar? El mar está ahí El mar de Junco Está ahí Y ellos empiezan A marchar Y algunas veces La vida de la fe Es dar un paso A la vez Lámpara Es que dice el salmista A mis pies Tu palabra Ahora En una lámpara Antigua Cuánto Si tú estás En total oscuridad Cuánto es el radio Cuántos son los pasos Que una lámpara Te permite ver Pocos ¿Verdad? La Biblia no dice Que la palabra El Eterno Es un faro Que nos va a permitir Ver todo 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 Si no es una lámpara Una lombrera Vamos viendo Damos un paso Y vemos más Damos el otro paso Y vemos más Y damos otro paso Y vemos más Y así es como Abraham fue Toda su vida Toda su vida Dios quiere que seamos Sus hijos No su sabelo todos Algunas veces Podemos no saber El todo de Dios ¿Por qué? Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Y así como son más altos ¿Qué dice el profeta Isaías? Los cielos de la tierra Son más altos Mis pensamientos Que vuestros pensamientos Y Abraham Era guiado Por el Eterno En una ocasión También cuando Él va a ofrecer A su hijo Se le da El mandamiento De ir A la tierra De Moriam A ofrecer A su hijo Al monte Donde Él le iba a mostrar Otra vez Abraham Sale como Sabiendo más o menos Él se enlista En la empresa Y el Eterno Conforme va avanzando Él le revela Es cuando Él ya está En Canaam Que él está ahí Y de repente El Eterno Le vuelve a aparecer Y le dice Esta es la tierra Que daré a tu descendencia Eso está en Génesis 12 Si lo buscan Génesis 12 Uno dice Pero nadie había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Noten A la tierra Que te mostraré Tiempo futuro En ese momento Abraham No tiene ni idea Cual es la tierra Ahora ya sabemos Que es la tierra De Canaam Luego se va a llamar La tierra Israel En ese momento Abraham Solo sabe que tiene que irse Eso es todo lo que sabe Imagínense Sara Mucho se habla De la obediencia De Abraham Pero imagínense Sara Sara es increíblemente Obediente Es decir Ella es increíblemente Sumisa Su esposo Y se va Y está en todas las aventuras Y Sara Tiene muchos peligros Es raptada Dos veces Por reyes extranjeros Una vez por el faraón Y otra vez por Abimelec El rey de los filisteos Y es hasta después En Génesis 12 Ahí adelantito 12.7 Apareció don Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Ahora La diferencia Entre Génesis 12.1 Y 12.7 Son seis versículos Ahora Entre esos seis versículos Hubieron kilómetros Millas de diferencia Abraham iba Dice la Biblia Como viendo Al invisible Así iba Y nosotros Todo creyente Yeshua Desde la experiencia Del Shavuot Donde el Espíritu Del Eterno Ahora está disponible Para toda carne Todos nosotros Tenemos a disposición Algo También que nos guía Romanos 8.14 Si lo buscan Creo que ya conocen El verso Dice como Un hijo del Eterno Es guiado Todo hijo de Abraham Sigue las pisadas De Abraham Y sigue la fe De Abraham Y es guiado Así Como Abraham Fue guiado Romanos 8.14 Porque todos los que son ¿Qué? Guiados Por el Espíritu Del Eterno Son hijos Del Eterno Todos los que son guiados Por el Espíritu De Dios Son ¿Qué? Son hijos De Dios Es decir Todo hijo Del Eterno Es guiado Por el Espíritu Del Eterno Es decir Es una Ecuación Fácil ¿Verdad? Eres guiado Por el Hijo Por el Espíritu Del Eterno Eres hijo de Dios El problema es Que algunos creyentes No sé por qué Entendieron O creen Que venir al Mesías Es solamente Perdón de pecados Es decir Tú viniste Te libraste De el castigo Eterno Te libraste Del lago de fuego Te libraste De la condenación Por tus pecados Y ahí se acabó Es decir Está bien ¿Verdad? Es decir ¿Quién quiere ir al lago de fuego? Si ya no vas al lago de fuego Y vas al mundo venidero Hay ganancia eterna Infinita Ahora La Biblia enseña Que hay algo más Hay algo más Y esto es ser llenos del Espíritu Y ser guiados por el Espíritu La pregunta es ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y cómo luce En un contexto judío En un contexto de la Torah Antes de Shavuot Antes de Hechos 2 El Espíritu del Eterno Estaba habilitado Según los Rabinos Solo a ciertos individuos Es decir Antes de Shavuot ¿Había Espíritu del Eterno? Claro que había Moisés tenía el Espíritu del Eterno David tenía el Espíritu del Eterno Eliseo Sansón Fueron hombres que tenían acceso Al Espíritu del Eterno Entonces ¿Cuál es la diferencia De hoy en día? Los Rabinos dicen En Bamitbar Ravá 1525 El Midrash Bamitbar Ravá El Santo Bendito sea Dijo En este mundo Solo unos pocos individuos Han profetizado Pero en el mundo venidero Todo Israel será hecho profeta Como se dice Pasará después Que derramaré mi espíritu Sobre toda carne Tus hijos y tus hijas Profetizarán tus ancianos Joel 228 Tal es la exposición Dada por Rabí Tanjumá También Se dice En las fuentes judías Toda la humanidad Incluido los gentiles Cuando el Mesías venga Alcanzará Este claro reconocimiento Del Altísimo Pero los gentiles Alcanzarán el nivel De profecía El Midrash Yalkut Shemoni Dice Causando El Eterno Hará causar Que el Espíritu Santo More sobre toda la humanidad En otras palabras Antes de la resurrección De Yeshua Había Espíritu del Eterno Sí Pero solamente Estaba disponible A ciertos individuos Selectos Dentro del pueblo judío Un profeta Un caudillo Que el Eterno levantara Pero no era una experiencia Accesible A todo el mundo Lo nuevo Que Joel 2 Promete Es que el Espíritu Estaría disponible Para toda ¿Qué? Carne Es decir Ahora El Espíritu del Eterno Está disponible A toda carne Ya no solamente A unos cuantos Individuos Dentro de Israel Sino a todo Israel En el Mesías Y incluso A los gentiles Incluso A los gentiles Y esta fue la sorpresa En la casa de Cornelio ¿Verdad? Que un gentil Sin ser judío Sin el requisito De convertirse en judío Fuera Hecho partícipe Del Espíritu del Eterno Fue toda una noticia Y ahora En el Mesías El Espíritu Esta nueva experiencia De tener el Espíritu Disponible A toda tarde A toda Carne Está disponible Y Me recuerdo Que cuando Yo nací de nuevo Experimenté La regeneración espiritual La regeneración De mi alma Todo fue Tan bonito Y intuitivamente Yo sabía Que el Espíritu Del Eterno Estaba en mi No había leído La Biblia No sabía Todos los versículos Bíblicos Que describen Esa experiencia Pero yo sabía Por intuición Que algo raro Estaba pasando Tenía Una especie De sensación De pureza espiritual De paz mental De regeneración De renovación Moral Indescriptible Todo era increíble Y yo sabía Intuitivamente Que el Eterno Me amaba Todos han experimentado Eso En el nuevo nacimiento Es algo increíble Algo maravilloso Y los hijos de Dios Los nacidos de nuevo Son guiados Por el Espíritu Es decir El Eterno No es un Dios Que solamente dice Ven a mi Te salvaré Te haré vida eterna Y luego hay Ve como te las arreglas En la vida Al final Si mi hijo viene Te resucito Y si no Bajas al sepulcro No El Eterno En Romanos 8.14 Dice que Somos guiados Somos guiados Por el Espíritu Ahora ¿Cómo es que esto funciona? Porque a menudo La gente piensa Que ser guiado Por el Espíritu Es algo como Un aeropuerto ¿Se acuerdan que en el aeropuerto Uno Cuando lo andan buscando Dice Su atención Por favor Edison Martínez Por favor Venir A la A la ventanilla 8 Algo así Y algunos pensamos Que la voz de Dios Se va a oír en estéreo Y así no es La mayoría de veces ¿Verdad? El único profeta Que hablaba Así cara a cara Con el Eterno ¿Quién era? Moisés ¿Verdad? Todos los profetas Tenían que esperar Días Semanas Para recibir Palabra del Eterno Por eso Todos los profetas Isaías Jeremías Siempre se dice Y vi en visión Del Eterno O vino a mi Palabra de Adonai Diciendo Así dice ¿Verdad? En cambio de Moisés ¿Qué se dice? Y habló Adonai A Moisés Diciendo Y Moisés Y Hashem La tradición judía Y nosotros No Generalmente No va a funcionar así La voz del Eterno No va a funcionar así La voz del Eterno No va a ser El fuego El terremoto El tornado Que vio Elías ¿Verdad? Elías Se recuerdan Que va a la cueva ¿Y qué es lo que ve él? Ve un fuego ¿Pero qué dice la Biblia? Hashem no estaba en el fuego Y luego ve ¿Un qué? Un tornado Y un torbellino ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? Y tampoco Estaba ahí ¿En dónde Si estaba el Eterno? Se ha traducido Como en un silbo ¿Verdad? Apacible También se puede traducir Como una voz sutil Una voz sutil Y muchas veces El Eterno Va a hablar a nuestras vidas En un susurro del cielo A nuestra mente Una intensa intuición espiritual Que tenemos en nuestro corazón Y el Eterno muchas veces Hace que su espíritu Nos dé sabiduría sobrenatural Corazonadas Nunca les ha pasado Que algo les quita la paz De repente Uno dice No sé por qué Pero esto no me deja en paz Es decir Algo Algo raro Esas corazonadas En un creyente Se deberían de llamar Espíritu Nadas Algo así Es decir Es el espíritu Del Eterno Que te activa Algo en tu alma Y te dice Cuidado O hay algo Hay algo que te dice Haz esto Y Ese Funciona Algo así Como las nubes de gloria ¿Verdad? Si ustedes ven Números 9 17 al 23 Números 17 Al 23 9 del 17 Al 23 Alguien que lo lea Por favor El día El día Cuando se lanzaba La nube Del tabernáculo Los hijos de Israel Partían Y en el lugar Donde la nube Paraba Allá Acapaban los hijos de Israel Al mandato Del Eterno Los hijos de Israel Partían Y al mandato Del Eterno Acapaban Todos los días Que la nube Estaba Sobre el tabernáculo Permanecían Acapados Cuando la nube Se detenía Sobre el tabernáculo Muchos días Entonces los hijos De Israel Guardaban La ordenanza Del Eterno Y cuando la nube Estaba Sobre el tabernáculo En pocos días Al mandato Del Eterno Acapaba Y al mandato Del Eterno Partían Y cuando la nube Se detenía Desde la tarde Hasta la mañana O cuando la mañana La nube Se levantaba Ellos partían O si había estado Un día Y a la noche La nube Se levantaba Entonces partían O si dos días O un mes O un año Mientras la nube Se detenía Sobre el tabernáculo Permaneciendo Sobre él Los hijos de Israel Se quedaban Acapados Y no se movían Mas cuando ella Se asaba Ellos partían Al mandato Del Eterno Acapaban Y al mandato Del Eterno Partían Guardando la ordenanza Del Eterno Como el Eterno Lo había dicho Por medio de la noche Bien Muchas veces se habla Del mandato Del Eterno En ese verso El mandato Al mandato Del Eterno Al mandato Del Eterno Al mandato Del Eterno Pero no hay ninguna voz Si se fijan Es decir No hay un Hijos de Israel Marchen Nos vamos Esa voz La oía ¿Quién? Moisés Los demás ¿Qué era lo que veían? La nube Es decir La nube Era la voz Del Eterno Sin ser voz ¿Verdad? Como el Salmo 19.3 Dice No hay lenguaje Ni palabras Ni su voz Se escucha Es decir Algunas veces El Eterno Habla de manera Menos espectacular No es Siervo mío Y algo así Y oyes la voz De él en estéreo Es menos espectacular Pero es igualmente espiritual Algo pasó con un predicador Se llama José Satirio Es el nombre de él ¿Ya han oído de él? Sí, él Bien Es un predicador Un poco curioso Pero es un hombre muy espiritual Obviamente al ser cristiano Vamos a diferir muchísimo En algunas cosas Pero es un hombre muy espiritual Y José Satirio estuvo aquí en Colombia No sé si sabían Cúcuta Exacto ¿Saben cómo fue que él vino aquí? ¿Saben su historia? ¿Tú la sabes? Bien José Satirio viene para Colombia A plantar una congregación ¿Verdad? Y en Colombia A los seis meses Le dicen Aquí no queremos predicadores Eso le dijeron ahí en ¿Cómo se llama? Cúcuta Aquí ya no queremos predicadores Vuelva hacia su país Entonces Él dice que cuando él escuchó eso Se sintió mal Se sintió horrible Y empezó En ese momento Él decía ¿Cómo es posible? Si a mí Dios me dijo Que viniera aquí A ayudarle a esta gente ¿Por qué me echan? ¿Por qué dicen que? Porque lo trataron mal Es decir En migración le dijeron Aquí no queremos predicadores Se va Y fue increíble Pero él dice Que en el acto En el mismo acto Él siente una paz indescriptible Es decir Por un lado Estaba muy enojado Porque le dicen Vete Pero por otro lado Él dice que siente Una paz De cabeza a los pies Y siente claramente La voz del Eterno En su corazón Diciéndole Tranquilo Tú de aquí No te vas Eso es lo que le dice Lo que él siente En su corazón Y esa Era como Como la corazonada ¿Verdad? Que tranquilo Tú no te vas Ahora Él dice ¿Creen ustedes Que él hice caso Yo a esa voz? No dice Es decir Yo quería No sé Un sueño Una visión Una voz estruendosa Y algo así Es decir Algo que Que de verdad Fuera del Eterno Algo que de verdad Fuera de Dios Y él llega a su casa Y le dice a su esposa Mi amor Nos tenemos que ir Ya nos vamos Nos echaron de aquí Y la mujer Y la mujer le dice Bueno ni modo Hagamos las maletas No ¿Cuál es la maleta? Yo me voy ¿A dónde te vas? Me voy para arriba a orar Y José Y el José Satirio Pasa orando Dos horas Y pasa orando Y quejándose Con el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? Así era Era una queja Y ¿Por qué? Tú me trajiste aquí ¿Por qué no vamos a ir? ¿Cómo es posible Que me han tratado así? Y pasa dos horas Cuatro horas Ocho horas Orando Y sigue orando Y su esposa lo llama Satirio Ven a comer Y él le decía No mujer Hasta que Dios me hable Le decía él Hasta que Dios me hable No me voy de aquí Le decía Y él sigue orando Y llegó catorce horas Bueno Llegaron veintiséis horas orando Sin bajar de ahí Sin salir de ahí Y entonces La puerta de la habitación Se abre De repente Él solo oye Que la puerta le hace Le hace a la habitación Y siente una mano En el hombro ¿Verdad? Siente una mano En el hombro Y le dice Mujer Ya te dije Que no Le dice Ya te dije Que no me voy de aquí Hasta que Dios me hable No me molestes Y entonces Cuando él ve eso Vuelve a ver la mano Que está ahí Y ve una mano Que tiene un agujero En su mano En ese momento Él dice Que él se siente Como un gusano Él se siente horrible Y él no No tiene ni siquiera Valor de ver Es decir Él no tiene valor Ni siquiera de ver Él solo siente Una mano Y Luego Ya La visión Desaparece Entonces Él Obviamente Salta de la habitación Él va A la A donde está Su Su esposa Él es Creo que es Es brasileño ¿Verdad? Es brasileiro Habla así Algo así Con su mujer El brasileiro Entonces habla así Los brasileiros Entonces él va y le dice Mujer No nos vamos No nos vamos Mujer No nos vamos Ya el señor Me dijo que no nos vamos Ya Ya Yo ya Ya sé que no nos vamos Y como es que no nos vamos No sé Pero ya el señor Me dijo que ya no nos vamos Y en efecto Al día siguiente Va a migración Y migración Le cambia el veredicto Y ahora Le van a dar Mucho tiempo De permiso Para estar en Colombia Maravilloso ¿Verdad? Bien Un día Él está orando Él está orando Después Ya ha pasado esto Y un día Él está orando Y él literalmente Siente una voz Que le habla No internamente Sino esto ¿Cómo le llaman en ambientes? Le llaman voz audible Algo así No sé si aquí le llaman así Es decir Hay gente que tiene ese privilegio La mayoría La mayoría No tiene ese privilegio No tiene el privilegio De que le tengan Le habla así Pero algunos Reportan que han recibido Esa revelación Algunos son unos farsantes Que dicen Pero no es cierto Pero yo creo que algunos De verdad lo han experimentado Y no voy a ser yo el juez Que va a venir a juzgar Cual revelación fue verdadera O no ¿Verdad? Y este hombre dice Que de repente Hay una voz Que le dice José José Y él le dice Señor ¿Qué? Háblame Háblame ¿Qué? Y él le dice José ¿Qué voz fue más importante para ti? Cuando te hablé al corazón Allá en migraciones O cuando me tuve que aparecer en persona Para que me creyeras Oigan lo que la voz le dice Y él le dice Siendo honesto Señor Para mí La voz más importante fue Cuando te me apareciste Y entonces La voz le dice Si hubieras escuchado la primera vez Te hubieras ahorrado 24 horas de oración Le dice la voz Si hubieras escuchado mi primera voz No hubieras estado ahí Entumecido en tu cuarto Tú no has entendido Yo antes Me le aparecía a la gente Y les hablaba desde afuera Hoy Les hablo desde adentro Le dice la voz Y es cierto Eso es muy cierto ¿Cuántas veces hemos menospreciado La voz del Espíritu? ¿Cuántas veces hemos estado igual a él? Y el problema es Que a diferencia de él No todos Por estar 26 horas Vamos a tener esa misma visión Porque después Él contó su testimonio Y un gran poco de imitadores Dijeron Ya sé que voy a hacer Me voy a ir 26 horas Y va a pasar Y no pasó nada Y muchas veces Tenemos que ser sensibles A la voz del Eterno Tenemos una voz espiritual Que habla a nuestro corazón Claro Eso puede ser peligroso Quizás algunos estén pensando Pero mire No ha visto los excesos Que hay en En círculos carismáticos ¿Cómo podemos hacerlo De manera balanceada? Déjenme que llegue ahí Yo les digo ¿Cómo? ¿Cómo esto debe lucir En un ambiente Ya permeado por la identidad Y la cultura de la Torá? Pero En principio Eso es cierto Muchas veces El Eterno Invertió una muerte De su hijo Para que ahora Nosotros tengamos el Espíritu Y que seamos gente Que no es guiado Por el Espíritu Es un desperdicio Es como tener un gran tesoro Y no usarlo Como tener un gran poder adentro Y andar siempre perdido En la vida Porque hay un dicho No sé si aquí se dice Que el que no sabe Para donde va Cualquier camino ¿Qué? Le queda bien ¿Verdad? El que no sabe Para donde va Cualquier camino Le queda bien Y hay creyentes Que andan Sin dirección Sin guía Cosa curiosa Porque Romanos 8.14 Dice que todo hijo de Dios Es que Guiado Por el Espíritu Del Eterno No hay opción Todo hijo de Dios Es guiado Por el Eterno Así es como Alguien es un hijo de Abraham Y hay que ser sensible A esa voz Yo he experimentado eso De varias maneras Algunas veces La manera En como lo he experimentado Es que De repente estoy en un lugar Estoy pasando algo Y de repente Siento algo En mi espíritu Que me dice hacer algo Siento del espíritu Hacer algo Y yo tengo dos opciones Miren las dos opciones Que tenemos Cuando nos da Cuando nos da eso Tenemos la opción De decir Bueno Como estoy yo seguro Que es del Eterno Porque siempre Hay esa ambigüedad ¿Verdad? Puede ser que sea Tu propio Tu propia imaginación Siempre hay ese riesgo Ahora Dos opciones ¿Cuál es la opción? La opción uno es Tú lo haces Si es algo bueno El Eterno te pone A hacer algo bueno De repente El Eterno te puso Darlese de acá A una persona Que está pasando Un mal momento Tú sabes Que un hermano Un familiar Está pasando Un mal momento Y de repente El Eterno te pone Una carga Te pone Algo en tu espíritu De hacer algo por él Dos opciones tienes Puede que sea del Eterno Puede que no sea Ahora Mira las dos opciones Si vienes Y haces algo Que el Eterno No te mandó Igual Hiciste algo bueno ¿Si o no? Entonces no hay problema Lo más que te va a pasar Es que el Eterno Al final de los días Te va a decir Te equivocaste Yo no te dije eso Pero bien Ya que Quizás el Eterno Allá arriba Le va a decir a los ángeles Miren este hombre Va a hacer algo Porque dice que yo le hablé Y quizás Miguel Y Gabriel Le van a decir Pero tú no le has hablado Hashem Si no es maravilloso El pobre tonto Dice que yo le hablé Y es más lindo Es decir Este hombre cree que yo le hablé Y se avienta Imagínense Si así es de obediente Cuando no le hablo Imagínense cuando le hable No hombre Este hombre es obedientísimo Ni le ha hablado Y ya está haciendo las cosas Es lo peor que puede Pasar Si o no Lo peor que puede pasar Ahora El problema es Que tal si Si era la voz del Eterno Y no lo hiciste Ahí si hay un problema Y ahí el problema es peor Entonces Claro Hay que tener balance En esto Porque ¿Cuáles son Los balances Que hay que tener? Uno El Espíritu del Eterno Jamás Óyelo bien Jamás Te va a llevar A hacer algo En contra De la Torah Nunca Te hará Hacer algo En contra De la Biblia Todas aquellas Revelaciones De pseudos profetas Pseudos predicadores Que te llevan a hacer algo En contra De la Biblia Están mal ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno Y la Palabra del Eterno Tienen una misma fuente No pueden Estar en contra Si lees Ezequiel 36 26 Por favor Ezequiel 36 26 Bien Alguien que me lo lea Del 26 Al 27 Gracias Noten El Espíritu del Eterno Lleva Pondré dentro de vosotros Mi Espíritu ¿Cuál es la consecuencia de eso? Haré que andeis en mis estatutos Guardé mis preceptos Y los pongáis por obra Es decir El Espíritu Y la Torá Están perfectamente alineados Una cosa Debería de ser complementaria Con la otra No al revés Nunca El Espíritu Te va a poner algo Que va en contra De su palabra Había una hermana En una congregación Que yo estuve Pues yo era muy joven Tenía ¿Cuánto? ¿17 años? No Creo que 18 años Tenía 18 años Yo me convertí a los 17 años Y yo creo que tenía No, creo que tenía Como 19 años Entonces Yo tenía 19 años Y en la comunidad Obviamente Habíamos Otra persona Que no era tan joven Pero que tenía espíritu De joven Y nosotros éramos No sé cómo le dicen aquí A eso de Allá le decimos Éramos relajo Es como Tú sabes Ser joven En una comunidad ¿Ah? Travieso No tanto Es decir ¿Perdón? Recocha Ah bueno Bueno quizás eso Y había una hermana Que oigan Hizo un voto Oigan el voto que hizo El voto que ella hizo Porque dice que el Espíritu Le llevó a eso Es no volver a cocinar En la congregación Porque nosotros Íbamos a comer De esa comida Entonces ese era el voto de ella Imaginen Que voto más loco Imagínense eso Y ella decía Que el Espíritu Le había dicho Y yo sé que aquí podríamos pasar Todo el día Hablando de experiencias Que cada uno de ustedes De que alguna iglesia Alguna comunidad Alguien se paró y dijo El Espíritu me hizo Y dice una sarta De cosas descabelladas Y el cuidado Que hay que tener Es que a la luz De la Torá El Espíritu del Eterno Tiene que estar En perfecta correspondencia Con la Torá Vean los apóstoles No hubo En la faz de la tierra Hombre más lleno Del Espíritu Que los apóstoles ¿Los ven haciendo locuras Ustedes? No No los ven haciendo locuras Es decir Los apóstoles Eran las personas Más llenas del Espíritu Y cuando Pedro Recibió el Espíritu A lo que lo llevó Fue a dar una disertación Fabulosa Llena de revelación bíblica En Hechos 2 Y ellos Experimentaban el Espíritu En sanidades Milagros Pero siempre eran Celosos de la Torá Es decir El balance Es la clave aquí Nunca el Espíritu Te va a llevar a hacer algo En contra de la Biblia Ahora Si el Eterno Pone en tu corazón A hacer algo Bueno Una bondad Entonces Mi consejo es Hazlo Es mejor Es mejor Que te des cuenta Después Que hubo Risa en el cielo Porque tú pensaste Que el Eterno Te hablaba Y en realidad No te hablaba Y causaste Que unos cuantos ángeles Se rieran de ti Pero igual El Eterno dijo Que lindo Miren Lo hace Ni le he hablado Y él dice Que yo le hablé Pero hizo Por lo menos hizo Hay otros Que yo les hablo Y no lo hacen Entonces Mi opinión Es que hay que hacer Cuando el Espíritu Te guía a algo Cuando venga El soplo apacible Cuando venga El silbo apacible Hazlo Porque si no Te vas a arrepentir El día de mañana Cuando veas Que de verdad El Eterno te habló Si no eres fiel En lo poco No puedes ser fiel En que En lo mucho Dice la Biblia En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Y hay que hacer Hay que hacer Verdad La Biblia no dice Que se nos dirá Bien pensado Siervo fiel Verdad Como es que se nos dirá Bien hecho Verdad Así es como se nos dirá Y yo he estado Varias veces He tenido Esos Intuiciones Intuiciones espirituales De hacer algo En una ocasión Yo estaba en mi casa Y de repente Me viene un fuerte Sentir por una persona No sé por qué De repente empecé A tener ese fuerte Sentir por esa persona Y me vienen Dos nombres De enseñanzas Dos nombres De predicaciones No mías Sino de otra persona Que de repente Yo sentía Que el Eterno Me decía Llévale estas enseñanzas Llévaselas Entonces yo vengo Y le digo A mi esposa Vamos a visitar A la hermana tal No vive en nuestra ciudad Tuvimos que ir A la ciudad En El Salvador Todo queda cerca Queda como a 30 minutos La ciudad Entonces vengo Preparo un CD Con las enseñanzas Y se las llevo Y se las doy Y les digo Y todavía Siento yo Que tengo que ponerle algo Al Al sobre De las enseñanzas Y yo vengo Y le pongo algo Entonces Luego después La hermana me dice Escuche las enseñanzas Y no sabe Las noches Que había pasado Y cuando Yo oí esas enseñanzas Uy no Fue algo Increíble Es como que esas enseñanzas Eran para mi Que hubiera pasado Si yo me hubiera quedado Pensando Y será del Eterno Y será del Eterno Y no Dame más confirmación Si esto viene de ti padre Que mi esposa Salga ahorita Con calcetas verdes Y empezamos a pedirle Ese tipo de confirmaciones ¿Han visto eso? La gente que le pide Confirmación Más reconfirmación Y eso es peligroso Los rabinos Dicen que eso es Muy peligroso De hecho Los rabinos Cuestionan mucho Si lo que hizo Eliezer Es algo kosher ¿Se acuerdan Que Eliezer Cuando fue a ver Lo de la mujer De Isaac Él pone una especie De señal ¿Verdad? Que sea la mujer Que me diga No solamente A ti daré De beber A los ¿Qué? No solamente A ti daré De beber Sino a quienes También A los camellos ¿Verdad? Y algunos Hay dos opiniones Hay rabinos Que dicen Que eso no fue bueno Que el Eterno Lo hizo en su misericordia Pero no hay que hacer eso Porque eso es Poner a prueba Al Eterno Es decir Es como Andar tentando Al Eterno De Padre si esto es tuyo Haz esto Como que el Eterno Estuviera Como que el Eterno Fuera una especie Se acuerdan de esa serie Los Padrinos Mágicos Como que el Eterno Fuera una especie De sirviente De la gente El Eterno Tiene que andar Uy, uy Mi hijo me dijo Que le pusiera Esta señal Pobrecito Y el Eterno No va a andar así Y algunos rabinos Dicen que eso No está bien Otros dicen No Yo creo que si está bien Dicen unos rabinos Porque no está pidiendo Una señal Tipo agorero Sino lo que Él estaba pidiendo Era que le mostrara Una mujer Con el rasgo De benevolencia Que caracterizaba Abraham Dicen otros Pero hay esa discusión Entre los rabinos Hay esa discusión Y por eso No es bueno Andar pidiendo Reconfirmación Tras reconfirmación Tras reconfirmación Ahora Generalmente Aquí viene algo Otra pista Número dos Para saber discernir Cuando el Eterno Habla a tu Espíritu La primera es Nunca el Espíritu Puede ir en contra Nunca El Espíritu Del Eterno Puede ir en contra De la palabra Del Eterno ¿Verdad? Sencillo Tienen una misma fuente Segunda Pista para oír La voz del Espíritu En tu corazón Generalmente La voz interna Va a venir Respaldada Por algún tipo De confirmación externa Cuando tú ya lo haces Eso fue lo que Jacob pasó ¿Verdad? Algunas veces Las circunstancias Hablan Y son la voz Del Eterno Algunas veces Tú estás pensando Algo Entonces El Eterno Te pone algo En tu corazón Te pone Una carga En tu alma Y de repente Una persona Que no es Ni creyente Nunca le había pasado eso Ni es ni creyente Es hijo del infierno El fulano Y de repente Él te dice algo Mira No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Y usted dice Guau Yo estaba pensando Exactamente en eso Y vino este hombre Sin saberlo Y me dijo tal cosa ¿Puede el Eterno Hablarte a través De un no creyente? Absolutamente sí ¿Cómo lo sabemos? Está en el segundo libro De crónicas Si ustedes van conmigo Al segundo libro De crónicas Capítulo 35 35 20 Después de todas estas cosas Luego de haber Reparado Cosías La casa De Eterno De cada Rey de Egipto Subió para hacer guerra Con Carquemus Contra Teúmbrates Y salió Cosías Contra él Hasta Yo leo después Dice Esta es la famosa Esta guerra Es famosísima en la historia De hecho Se registra En la historia Es la famosa batalla De Carquemis Donde el faraón Luchó contra Nabucodonosor Y Josías Tuvo un problema Josías fue un rey Grandemente justo Uno de los mejores reyes Ezequías y Josías Son uno de los mejores reyes De Judá Josías tuvo un pecado El pecado De ser entrometido ¿Cómo se le dice aquí? Así Entrometido Allá se le dice metido Pero metido es más Entrometido es más elegante Metido es más Es más feo Es más ofensivo ¿Ah? Sapo Ah Allá es otra cosa Sapo Sapo es como ser un sinvergüenza Es decir Si Si de repente Tú Te dieron algo Y Ey Pero no me puedes dar más No sea sapo Sapo es como No sea sinvergüenza Hasta dicen Ya se va a reventar El sapómetro Es algo así como que Un termómetro De ser sapo ¿Verdad? Entonces estás Ya el nivel de sapo Es grande Así también Bien Y Josías tiene el gran problema Que se mete en una guerra Que no es de él Es decir Faraón va contra El rey de Babilonia Y miren lo que le dice Necao 21 Y Necao le envió mensajeros Diciendo Oigan Necao El El faraón Rey pagano Y Necao le envió mensajeros Diciendo Que tengo yo contigo Rey de Judá Yo no vengo contra ti hoy Sino contra la casa Que me hace guerra Y Elohim me ha dicho Que me apresure Deja de oponerte Elohim Quien está conmigo No sea que él te destruya Oigan este verso Yo lo tengo subrayadísimo En mi Biblia Mas Josías no se retiró Sino que se disfrazó Para darle batalla Y no atendió a las palabras De Necao Que eran de boca De Dios Y vino a darle batalla En el campo Y me dijo Que Como es posible Oigan Oyeron eso La voz de Necao Era que Boca de Dios El inconverso Llámele como quieras Inconverso Incircunciso Pérfido Hijo del infierno Idólatra Lo que sea Necao El rey pagano Le dice algo a Josías Josías no lo entiende Y que dice Que eran La boca de Elohim La boca de Elohim Era Necao Pregunta ¿Cuántos Necaos Habrán venido a nuestra vida Y no los hemos oído? ¿Cuántas veces el Eterno Ha puesto un sentir En nuestro corazón Luego enviado a su Necao Junior Para hablarnos Y no hemos oído? Es increíble El Eterno tiene muchas maneras De hablar Dice el libro de Job De una, de dos Y hasta de tres maneras Habla el Eterno A los hijos de los hombres Pero el hombre no entiende Eso dice el libro de Job Una vez estaba yo En un mall Se llama Metro Centro Fuimos con mi mamá A hacer unas cosas En un banco Y fuimos a un café Que está por ahí Muy bueno Entonces había Estábamos Nos comimos un café Y un pan Eso es todo Y yo estaba comiendo Y de repente Me viene una Una fuerte Intuición en mi espíritu De Háblale A tal hermano Ese hermano Trabaja En un banco No en el banco Que habíamos ido Con mi mamá Sino en otro banco Entonces de repente Yo estoy comiendo Y me dice Siento una fuerte Intuición De invitar A comer Al hermano Y miren Invitar a comer Al hermano Eso es todo Eso es Yo le voy a invitar Un café Y un pan No sé por qué Me viene la intuición Bueno Yo digo Quizá es del eterno Quizá soy yo Es decir Yo estoy comiendo café Estoy comiendo un rico pan Y aquí el hermano Trabaja cerca No sé si A esta altura Del partido Ha desayunado Voy a bendecirlo Invitándole ¿Verdad? Puedo ser el eterno Puedo ser yo Independientemente No gano Si no lo hago Puedo perder Pero si lo hago No tengo nada que perder Y todo que ganar Así que vengo yo Y le hablo Le pongo en whatsapp Ey Fíjate que andamos por aquí En metro centro Salí Si querés Vení Te invito un café Ah Esperame men Me dijo Ya voy Y entonces Bueno Perfecto Y seguimos Con mi mamá Nos tomamos el café Nos acabamos el pan Lo esperamos 15 minutos más Y no salía Yo le digo Ey ¿Qué pasó men? Ya vas a estar Esperame Esperame Solo estoy haciendo unas cosas Ok Pasan 25 minutos Y él no sale Entonces yo vengo Y digo Bueno Tenemos que irnos Pero le voy a comprar el pan Y le voy a comprar todo Entonces se lo compro Y se lo dejo Con la muchacha del café Le digo Mire Quiero este pan Y este café Es a nombre de tal persona Se lo voy a dejar pagado Trabaja aquí en este banco Y ya va a venir Ok Perfecto Listo Yo se lo tengo No hay problema Entonces Y eso fue todo Eso fue todo lo que yo supe Luego en el Shabbat Él llega al Shabbat Y me dice Mira Te voy a contar algo Ese día Era el día En donde cerramos el mes En el banco Ese día Cerramos el mes Entonces Yo no había llegado A la meta Entonces por eso Yo te decía Esperame Porque tenía cliente El cliente ese Al final Pasó algo Y yo salí bien tarde Entonces Yo salí preocupado Es decir Yo cuando salí A tomarme ese café Yo salí preocupado Entonces cuando yo me senté Y me dieron el café Me dieron el pan Yo sentí Del eterno Como que Ese era un gesto De él A través de vos De que me dijera Tranquilo Vas a llegar A la meta Él deja de comerse El café Y el pan Y le llega Cliente Tras cliente Tras cliente Tras cliente Tras cliente Y llega a la meta Ese día Imagínense si yo Me hubiera quedado Preguntando Y será De la eterna Imagínense que me hubiera Quedado preguntando eso Nunca hubiera pasado ¿Cuántas veces Hemos dejado de ser Canal de bendición A otros Por quedarnos Preguntándonos Mejor Si sientes algo Del espíritu No está en contra De la palabra Del eterno Es algo bueno Y hay alguna manera La circunstancia Te confirma algo Como en el caso De Jacob Él tuvo una visión De que un ángel Le decía Vuelve otra vez A la casa De tu padre Ya no es tiempo De estar en la casa De Labán Y el libro De Génesis Dice Y Jacob Vio Que el semblante De los hijos De Labán Ya no era el mismo Como al principio En otras palabras Las circunstancias Hablaron A Jacob Los necaos También hablan Hay muchas Obviamente Un necao Nunca va Te va a decir algo Que vaya en contra De la Biblia La Biblia Es el estándar En el cual Debemos de medir Toda experiencia espiritual Todo lo que vaya En contra de la Biblia No vino del espíritu Vino de tu propia imaginación Otra de las maneras En como el espíritu Del eterno Nos guía Es a lo que le llamamos Palabra de Sabiduría Está en Primera Corintios 12 Es uno de los dones Del espíritu De hecho Se entiende muy poco Que es Vamos a Comentar un poco De eso Primera Corintios 12 7 Dice Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del espíritu Para provecho O para el bien común Para el bien de todo El cuerpo del Mesías Porque a uno Le es dada Por el espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de conocimiento Según el El mismo espíritu Se mencionan dos cosas Palabra de sabiduría Palabra de conocimiento Es decir Algunas veces El eterno Habla a través De palabra De sabiduría Que es dada A un maestro De Torán A un predicador Esto funciona Más o menos así Algunas veces Les voy a confesar Lo que me pasa Algunas veces Yo estoy parado Enseñando Y de repente A mí me viene Una de dos O un entendimiento De un pasaje Que yo jamás Había entendido Y lo veo Viene una nueva luz El pasaje Es como que cobra vida O me hace decir El espíritu Me hace decir cosas En ese momento Que no estaban En el bosquejo De la enseñanza No estaban en mí Y de repente Yo simplemente lo digo No se me habían ocurrido Antes Y precisamente Ocurre Que alguien En la audiencia Necesitaba oír Esa palabra Eso se llama Palabra de sabiduría En otras palabras El eterno Es como que de la nada Te da una sabiduría Sobrenatural Por ejemplo En su En el gran libro Gifts of the Spirit Dones del espíritu El gran Daniel Lancaster Dice lo siguiente En la página 212 Dice Los apóstoles Hablaban de dos tipos De sabiduría La sabiduría de arriba La sabiduría de abajo La sabiduría de arriba Es revelación divina No es astucia Sentido común Lógica O el resultado De procesos racionales Y pensamiento abstracto Los místicos judíos La describen Como una percepción intuitiva Como un destello De iluminación En la mente Que ocurre de repente Los místicos Elucidan esto Del verso de Job Donde dice La sabiduría Será encontrada De la nada En otras palabras Es tan repentina Es un destello De sabiduría divina En la mente Que pareciera Venir de ningún lado Eso suele pasar Y es lo normal Que experimentemos En una comunidad Llena del espíritu Es muy normal Que experimentemos Que tú Estás con una duda En tu mente Con un problema En tu mente Y de repente Alguien Un Tu Moré Tu pastor Tu rabino Como quieras llamarle El líder espiritual O incluso Con los que predicamos Algunas veces Sucede eso Estamos Ya con un programa Que vamos a enseñar Pero de repente Nos viene algo Y tenemos que decirlo Tenemos la responsabilidad De decirlo Porque quien sabe Si podemos Estar guiando A otras personas Si hay alguien Que necesitaba Saber algo Palabra de conocimiento Es todo lo contrario En palabra de sabiduría Tú de repente Sientes algo Del eterno Tú lo dices Pero tú nunca Conoces El impacto De lo que llega a pasar Es la otra persona La que dice Wow ¿Cómo es posible Que el eterno Que esta persona Esté hablando eso Si yo es precisamente Lo que necesitaba saber Esa era mi oración Hasta este momento Eres tú El que sabe algo El predicador Quizás no lo sabe El maestro No lo sabe quizás En palabra de conocimiento Es al revés De hecho Tú de repente Conoces algo De manera Sobrenatural No lo pudiste Haber conocido De otra manera Y se lo dices A alguien Pasó con el Disípulo de Abraham Poljak Abraham Poljak Creo que no todos Conocen el nombre De él Abraham Poljak Es uno de los Judíos pioneros Del movimiento De judíos Crientes en Yeshua Él Era un judío Ortodoxo De Ucrania Tocó el violín Para el zar De Rusia Y estuvo De hecho En una prisión Nazi Escapó De milagro De una prisión De un campo De concentración Nazi Cuando los nazis Lo confunden A él Con otra persona Y le dicen Váyase Entonces para Cuando los nazis Vinieron a darse cuenta Del error Poljak ya había dejado La frontera De Alemania Fue muy bueno Y él Luego emigró A Israel Y era una persona Muy dotada Era súper inteligente Era un judío Ortodoxo No era rabino Pero era judío Ortodoxo Y siguió siendo Judío ortodoxo Hasta el día De su muerte Él tenía un discípulo Hermiulir Que era un hombre Muy espiritual Y un día Él llega A A una A una casa Y de repente Él Llega Está con la familia Y él no sabe De dónde Le viene Mira Hay algo Que te quiero decir Le dice El eterno Me ha dicho Algo a mí Ahora Él me ha dicho Que dentro De un año En un año Tú vas a tener Un hijo Él no sabe Nada de la pareja La pareja Simplemente lo está Hospedando Y a la pareja De hecho Le parece De muy mal gusto Eso ¿Por qué? Porque da la casualidad Que la pareja Es estéril Ellos no han tenido Hijos Debido a que son Estériles Entonces ellos Lo ven Como de muy mal gusto Porque se imaginan Este es el predicador O este Maestro Es un charlatán Sabe que somos estériles Y para quedar bien Con nosotros Nos viene a dar Falsas esperanzas ¿Se pueden imaginar Cómo se sintió La pobre pareja? Es decir Llega un desconocido Y te dice El eterno Me ha dicho En un año Tienes un hijo Así Y le dice ¿Cómo un hijo? Ellos no creen nada No creen nada La sorpresa fue Que exactamente 360 días después Ellos tenían Una criatura En sus brazos A pesar de haber sido Estériles Y nunca habían Tenido un hijo El hombre llega Y le dice El otro año Tienes un hijo Y se cumplió Exactamente igual Eso Se llama Es lo segundo Que Pablo menciona ¿Verdad? No palabra de sabiduría Sino palabra de qué? Ciencia Palabra de conocimiento Palabra de conocimiento De repente El espíritu te revela Algo que no hay manera De que tú lo hayas discernido Intelectualmente Y eso es lo que deberíamos De vivir siempre Ser sensible a los Necao Algunas veces Es al revés Algunas veces El eterno te habla Cuando estás orando Cuando estás orando La oración puede empezar Siendo un monólogo Tú hablas a Dios Y el nivel de intensidad Es tan bajo Que casi que no se disierne Si le estás hablando A Dios o a la pared No estás muy conectado Pero luego hay otro Nivel de conexión En donde tú Sientes de verdad Que estás orando Y el eterno Te está escuchando ¿Sí? Ese es un nivel Más superior Tercer nivel Es cuando te callas Y el eterno te habla Es decir Ese ya es cuando La oración Se convirtió En un diálogo Y algunas veces Me ha pasado a mí Que estoy orando Estoy orando por algo Y de repente Un chispazo Una iluminación Así Un destello de algo Me pasa Y es como que el eterno Me estuviera diciendo Haz esto Y eso es ser guiado Por el Espíritu No tan espectacular No es el tornado No es el terremoto No es todo lo que Elías Experimentó Y el eterno Que dice No estaba ahí Si no está en donde En el soplo apacible Algunas veces Es así No sé si conocen La historia Es una de las De las historias Más apasionantes Que he oído Es una historia De Hanukkah Solo que nunca jamás La van a oír Como una historia De Hanukkah No sé si yo soy El primero En darme cuenta Que pasó en Hanukkah Pasó el primer día De Hanukkah Y el séptimo día De Hanukkah Hay un hombre Que se llama John Perkins ¿Han oído de él? John Perkins No Bien Muy bien Y han oído de un hombre Que se llama Jasper Tohe ¿No han oído de ese hombre? Nada Bien Les voy a contar Su historia Este hombre John Perkins Siente un llamado Del Eterno Él y su esposa Sienten un llamado Del Eterno El llamado Del Eterno Es Vayan a África A predicar Ese si es un llamado Del Eterno Porque si de repente Tú sientes Ah yo siento Que el Eterno Me está llamando A París A París Me llama el Eterno Entonces Eso no es el Eterno Vete y cómprate un viaje Y tómate la foto Con tu pareja En el Torre y Félix Y se acabó Pero si te dice Si de repente Tienes Tengo un llamado De ir a Pakistán Uy si ese es del Eterno Porque nadie quiere ir ahí Y si tienes un llamado De ir a África Muy probablemente Entonces John Perkins Tiene un fuerte llamado Fuerte llamado De ir a África Él quiere ir a África Y su esposa Su esposa Simultáneamente Pareciera Decirle Yo creo que también Me estoy experimentando Lo mismo Los dos Entran en una extraña Sintonía espiritual Y ambos quieren ir a África Entonces se van Sin saber a donde van Solo van a África Ahí del Eterno Les va a decir ¿Dónde? Entonces ellos van Y ellos sienten De ir a Liberia Liberia es el lugar Donde quieren ir Entonces toman Una especie de crucero En donde van a ir A explorar Todas las Las bahías O los lugares Donde hay Ahora Ellos van pasando Por una bahía Que se llama La bahía de Garraway Así se llama Garraway G-A-R-A-W-A-Y Garraway Entonces el espíritu Del eterno Perkins Siente del espíritu Aquí es Es en esa bahía Donde tienes que ir Ahí es donde tienes que ir Entonces él le dice Al capitán Capitán ¿Me puede hacer el favor De dejarme en la bahía? Y el capitán le dice Tú estás loco Ahí en la bahía De Garraway No van turistas Ahí hay caníbales Ahí te bajas Y te comen vivo Es decir Ahí si nos bajamos Nos van a meter en una olla Y van a hacer sopa Con nosotros Ahí tú estás loco Yo no voy ahí Entonces Él viene Y le dice a su esposa Mi amor Dice el capitán Que no Oremos Y ellos empiezan a orar Y el espíritu del eterno Es más fuerte Y le dije Aquí es Donde tienen que ir Aquí es Y entonces viene Y le vuelve a decir Perdóname Pero yo tengo que ir ahí Entonces el capitán le dice Yo ahí no lo puedo llevar Lo que puedo hacer Es ahí hay una Ahí hay una ¿Cómo le llamarían aquí? Una balsa No, no es lancha Porque no Es decir Es de remar ¿Balsa? Una balsa Canoa Bien, eso es Canoa Una canoa Y bueno Ahí hay una canoa Y hay remos Si quieren Pues váyanse Entonces viene Y le dice Está bien Nos vamos Bien Eso pasó Ahora Les voy a dar una precuela De esa película Siete días antes Con Helen Esa imagen De John Perkins Y su esposa Remando Bien Siete días antes Ha pasado algo Hay el líder De los caníbales Es un morenito Es un africano Se llama Jasper Toe Él es el líder De los caníbales Él es el que oficia Todos los ritos De canibalismo Y adora Un gran poco De dioses falsos Es decir Él tiene Él es el El que adora Y el que hace Los sacrificios En el panteón de dioses Entonces Él está un día En la noche Y en la noche Él se queda viendo A las estrellas Siete días antes De esto Que les estoy contando Entonces En la noche Él empieza A meditar Algo así Como lo que La tradición judía Dice que pasó Con Abraham Que él empezó A ver Que el sol Salía A una hora Luego salía La luna Luego otra vez El sol Luego otra vez La luna Entonces Abraham Dijo wow Estos astros Salen a una hora Determinada Por un lado Determinado Lo que pasa Es que ninguno De estos es Dios Arriba de ellos Atrás de esto Hay una sabiduría De un ser Que creó Todo esto Y que es el responsable De este increíble Orden de la creación Luego en filosofía Eso se le llamaría El argumento Teleológico Para la existencia De Dios Es más o menos Que si tú vas En la playa Y encuentras un relojero Y tú nunca En tu vida Has visto un reloj Tú no sabes Que es eso Pero sabes Que alguien lo hizo Como es complejo Donde quiera Que hay un diseño Hubo un diseñador El universo Tiene un diseño Por lo tanto Tuvo que haber tenido Un diseñador Si tú vas En la playa Y encuentras En la playa Escrito En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Que concluyes Tú nunca viste Al que lo escribió Pero concluirías Que las mareas Hicieron el mensaje Concluirías Que los cangrejos Quizás Hicieron el mensaje No verdad Porque un mensaje Contiene información Y una información Requiere que Inteligencia Se requiere una mente Que haya hecho eso Entonces a pesar de que Tú nunca viste Al que hizo el mensaje Tú sabes que hubo Una mente Atrás del mensaje Entonces Jasper Tohe Empieza a razonar eso Y él dice Oigan lo que dice La oración de él Él dice Yo creo Él empieza a meditar Detrás de todos estos Diosesitos Que uno es el Dios De no sé qué Uno es el Dios Del no sé cuánto Uno es el Dios Del otro Y no sé qué Debe de haber Un Dios Debe de haber Un Dios supremo Es decir Tiene que haber un Dios Que sea como Como yo no sé Si aquí se utiliza eso Pero allá dicen Los salvadoreños dicen Que sea la mamá de Tarzan ¿Han oído eso? ¿No lo utilizan? El papá de los pollitos Allá la mamá de Tarzan Es como lo más grande Así El papá de los pollitos Sería aquí ¿Verdad? Es decir Tiene que haber un Dios Que sea el Dios máximo Es decir Tiene que haber un Dios Que todos estos Le hagan los mandados Un Dios Que de verdad Es Dios Un Dios verdadero Un Dios Que haya creado todo esto Y de repente Oigan De repente Él está ahí En su casa Entonces de repente Una voz Le habla A este hombre Y oigan lo que le dicen Y le dicen Jasper Jasper Yo soy el Dios Le dice Vamos a hacer algo Ve a la bahía De Garraway Ve a la bahía De Garraway Y espera ahí Ahí vas a ver Una enorme caja Quecha humo La voz le dice así Él no sabe que es un barco Él no tiene ni idea Vas a ver una caja En el mar Quecha humo Y en esa caja Quecha humo Va a salir una cajita Chiquita Donde van a venir Dos personas Que te van a hablar De mí No te los comas No les hagas daño Le dice la voz Entonces Jasper Todo ese va Eso pasó El primer día De Hanukkah Era el 26 Yo lo busqué Era el 25 De Kislev De 1908 La historia Ha sido registrada Por lo que pasó después Pero ha sido registrada Con la fecha Del calendario Gregoriano Yo lo busqué Y qué fecha fue esa En el calendario judío Fue la primera noche De Hanukkah La noche donde Encendemos la primera luz Entonces Jasper Viene y se va Obediente Se va Para la bahía De Garraway Cuando él llega A la bahía De Garraway No ve nada Vuelve a ir Al siguiente día Y él está yendo Otra vez Hasta el séptimo día Él ve A la caja Quecha humo Que nunca se había Acercado por ahí Porque es peligroso Por los caníbeles Y él ve La cajita Que sale De la gran cajota Quecha humo Y ve Que vienen dos hombres Blancos remando Entonces El problema es que Jasper no habla inglés Y John Perkins No habla El idioma De Jasper Entonces Cuando la primera vez Imagínense Que John Perkins Se baja Y lo primero Que hace Es ver A Jasper Toe Quizás con un hueso En la cabeza Y Jasper Toe le dice Hum 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 Le hace así Jasper Porque no entienden Ninguno habla el idioma Del otro Entonces Hum 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 Le hace así Y Perkins No sabe por qué El espíritu Lo conecta con Jasper Perkins Y su esposa Van Entonces Jasper Llega A la tribu De caníbales En la tribu De caníbales Jasper Habla con ellos Y le dice Estos son Siervos De un Dios Poderoso Que vienen En una caja Que echa humo No les hagamos Nada Así dice Como Jasper Es el líder ¿Verdad? Él le dice Estos son siervos De un Dios De un Dios Poderoso Que vienen En una caja Que echa humo No nos los comamos Entonces Yo no sé Cómo fue el idioma Pero debe haber Sonido Y algo así Algo así Debió haber sonado Entonces Y ahí Y ahí Jasper Empieza De manera Paulatina A enseñarles El idioma A John Perkins Y a la esposa Cuando John Perkins Y su esposa Ya han comprendido Le hablan Del mensaje De salvación Le hablan De un Mesías Que murió Por los pecados Y Perkins Es el primero En convertirse Ahora Perkins Se convierte Y grandes cosas Empiezan Perdón Jasper Toe Se convierte Y empiezan A pasar Grandes cosas Con él Él impone Las manos En los enfermos Y los enfermos Se sanan Y él empieza A plantar Decenas De iglesias En todo Garraway En Liberia De hecho Jasper Toe Se convierte En el hombre Más usado Por Dios En toda Liberia Hasta el día De hoy En las asambleas De Dios De Liberia Está la foto De él ¿Saben cómo está? Si ustedes Van a las asambleas De Dios Está una foto De él En el horizonte Y se ve Un gran barco Con una canoa Que viene así Y está Está grabada La historia de él La historia De Jasper Toe Y John Perkins Y la pregunta Que siempre Le hacen a uno En ese lugar Dicen Yo no he querido Es La pregunta Que le hacen a uno Es ¿Qué hubiera pasado Si Perkins Hubiera dicho ¿Por qué? ¿Por qué sí? En lugar de ¿Por qué no? Porque a la hora De que la voz Del Espíritu Vino a él En lugar de decir ¿Por qué yo? En lugar de decir eso Él dijo ¿Por qué no? Y se aventó Es decir Él se aventó Eso Y luego Él no se imaginaba Lo que iba a pasar Se pueden imaginar Cómo el Eterno Puede conectar A dos personas Por medio de su Espíritu ¿Cuántas veces Habremos dejado De hablarle a alguien? ¿Cuántas veces Habremos dejado De ser El portador De la palabra Del Eterno Por estar preguntándonos ¿Por qué yo? Moisés Dio varias Excusas Al Eterno Dio cinco excusas La primera fue ¿Quién soy yo? Dijo ¿Se acuerdan? Cuando el Eterno Le aparece en la zarza Dijo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo? Dijo el Eterno Dijo Moisés Perdón ¿Quién soy yo? Dijo Moisés Uy no Yo no ¿Quién soy yo? Para que yo vaya al faraón Y la respuesta del Eterno Fue Yo estaré contigo Y la segunda excusa fue ¿Y qué tal Si me preguntan ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Bueno Les dirás esto La tercera fue No me van a creer Señor No me creen Esa gente es incrédula No me van a creer Bueno Entonces si no te creen Vas a hacer esta señal Si no te creen Vas a hacer esta señal Y si no vas a hacer Esta otra señal Cuarta excusa de Moisés ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue? No sé hablar Yo no puedo hablar Señor Yo no puedo hablar Entonces le dice al Eterno Mira Yo he hecho al ciego He hecho esto Yo te voy a poner Palabras en tu boca Cuatro excusas La quinta excusa Es la única excusa Que enojó a Hazón ¿No te habías dado cuenta de eso? Búscala ¿Cuál fue la quinta excusa? Porque las cuatro primeras excusas No se dice Que la ira del Eterno ¿Se manifestó? Éxodo 4 11 Ahí está la cuarta excusa ¿Verdad? Y Adonai le respondió ¿Quién dio La boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo O al sordo? Al que ve al ciego No soy yo Adonai Ahora pues ve Yo estaré con tu boca Y te enseñaré Lo que hayas de hablar Quinta excusa Y le dijo Ay señor Envíate ruego Por medio del que debes enviar En otras palabras ¿Qué cosa? Envía a otro Eso es lo que quiere decir ¿Verdad? Miren Cómo responde el Eterno Al envía al otro Entonces Adonai Se enojó Contra Moisés Y le dijo No conozco yo A tu hermano Aarón Levita ¿Y que él habla bien? Aquí él saldrá a recibirte Y al verte Se alegrará en su corazón Tú hablarás a él Y pondrás en su boca Las palabras Yo estaré con tu boca Y con la suya Y os enseñaré Lo que hayáis de hacer ¿Cuál fue la única excusa Que el Eterno se enojó? Envía a otro Porque hay gente Como dice un famoso predicador Que quiere decirle Eme aquí Envíalo a él Y así no es la cosa Porque la cosa es Eme aquí Envíame a mí ¿Verdad? No eme aquí Envíalo a él Y eso es lo que Moisés Estaba diciendo Te ruego que envíes Por mano de quien has de enviar ¿Qué? ¿Cuál fue la respuesta del Eterno? Enojo Si tú empiezas a preguntarte ¿Por qué yo? Esa es la pregunta errónea La pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Claro que hay que hacerlo Una de las muestras de Abraham Una de las rasgos de Abraham Es que él era El que esparcía Según la tradición judía La fe en el Dios verdadero Él era un iconoclasta Él era una persona Que hacía proselitismo De su fe monoteísta Él ganó almas en Arán Como dice la tradición judía A personas que él atraía a la fe ¿Cómo estamos siendo hijos de Abraham? En ese sentido ¿Qué tanto estamos siendo guiados por el Eterno? Recapitulando Podemos oír la voz del Eterno En oración En palabra de sabiduría En una intuición En una voz a tu espíritu Puede el Eterno utilizar un necao Puede utilizar las circunstancias Incluso puede darle palabra de sabiduría A un maestro A un predicador La clave ¿Dónde está? La clave está En ser sensible A su espíritu Hay un hombre Que se llama Jim O'Neill Él estaba volando Una avioneta de Escocia e Inglaterra Es una avioneta No es un avión comercial Es una avioneta Y él está volando Una avioneta De Escocia e Inglaterra Y él va volando Y en ese momento Le da un derrame parcial Y se queda ciego En pleno vuelo Es decir No es un derrame total Sino que es un derrame parcial Él queda vivo Pero queda ciego Es decir Va volando Y te quedaste totalmente ciego Ciego Entonces Él habla a la torre de control Y dice Me quedé ciego Y creo que me voy a estrellar Es decir Él casi que lo habla Como despidiéndose Ya Me quedé ciego Y creo que me voy a estrellar Entonces La torre de control En Inglaterra Le dice Mandaremos refuerzos No se preocupe Y un teniente coronel Que se llama Paul Gerard Así se llama Inglés Sale en un avión Buscando la avioneta Él sale buscando la avioneta En el radar Y le encuentra Entonces lo que hace Paul Gerard Es que si digamos Este es la avioneta Paul Gerard Se le pone así Paul Gerard Se le pone A la par Se le pone A la par Y entonces Empieza a hablarle Y le dice Señor 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 Le dice Señor Me escucha Si le dice Si lo escucho Pero no puedo ver nada Le dice Jim O'Neill A Paul Gerard Y entonces Paul Gerard le dice Eso no importa Le dice No importa que no me vea Lo importante es que me escuche No pierda de vista Mi voz Eso es la clave De todo esto Le dice Paul Gerard No importa que no vea nada Lo importante es que me escuche No pierda Mi voz de sus oídos Pero no puedo ver nada Le dice Jim O'Neill No importa Lo importante es que me escuche Entonces él viene Y Paul Gerard le dice Bien Gire el timón 35 grados A la derecha Y entonces Jim O'Neill le hace así Ciego totalmente Y le dice Bien Muy bien Lo estamos haciendo muy bien Ahora escuche mi voz Ahora va a guiar Tantos minutos Y vamos a dar Un pequeño giro A la izquierda Él lo guía Y luego le dice Y de repente Están ya Enfrente De la pista De aterrizaje Entonces Él viene y le dice La pista Debería de estar Enfrente de usted Ahora Jim O'Neill Lo está haciendo Tan bien Que Paul Gerard Le pregunta ¿En serio? No puede ver nada No Y la voz de Jim O'Neill Es No sir No No sir I can't No señor No puedo Le dice él No importa Lo importante es que me escuche Vamos a intentar aterrizar Entonces ellos intentan aterrizar Pero no pueden La 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 Jim O'Neill no logra aterrizar Y le dice No pude señor Creo que me voy a estrellar Y le dice No importa Lo intentaremos otra vez Y le dice Vamos a volver a hacerlo Y ellos intentan Ocho veces Ocho veces Jim O'Neill Intenta Aterrizar el avión Ustedes Ustedes lo pueden buscar En Google O en YouTube Está la grabación De la voz Quedó grabado En la cabina Como Paul Gerard Estaba guiando A Jim O'Neill Y entonces El Jim O'Neill A la octava vez Él de repente Le dice Paul Gerard Levante un poco La nariz Ahora vaya a ser recto No haga nada Ya no haga nada Entonces viene Y de repente Jim O'Neill Pum 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 Siente Que está aterrizando Y entonces Paul Gerard Le dice Ahora está a salvo Entonces Jim O'Neill Le dice Thank you sir You have guided me Along the way Gracias señor Tú me guiaste Hasta aquí Y exactamente Eso es exactamente Lo que el eterno Hace con todos nosotros No importa Si no lo vemos Lo importante Es que me escuches No importa Si no me ves Lo importante Es que me escuches Pero no puedo verte Me voy a estrellar Tranquilo Yo te guiaré Lo importante Es que me escuches No es muy importante Que me ves Por eso en el judaísmo El mandamiento más grande No es Re Israel No es Mira Israel Es que Es Shema Israel Dios Dios No es un Dios Que se ve Es un Dios Que se oye La cultura del pueblo judío Es una cultura del oír Por eso las palabras Son tan importantes Por eso El profeta Isaías Y quizás alguien Necesita oír esto Isaías 42 16 Da una promesa Muy bonita Con la cual voy a cerrar Isaías 42 16 Dice Yo voy a guiar A los ciegos Por camino Que no sabían Oigan eso Yo guiaré a los ciegos Así como Paul Gerard guió A O'Neill Yo guiaré a los ciegos Por camino Que no sabían Les haré andar Por sendas Que no habían conocido Delante de ellos Cambiaré las tinieblas En luz Y lo escarabroso En llanura Estas cosas les haré Y no los desampararé Que el eterno Guíe a todos nosotros Que podamos escuchar Su voz El día de hoy Y que nunca Desampare a todos nosotros Sino que siempre Pueda ser Poderoso En nosotros Para toda buena obra Shalom hermanos Aplausos 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 Aplausos